Valle Azul Eienes Tabú Amada Brasilia No llores por él Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Para página marranquía, la hoja punto net Menea, una cintura prendía en candela Menea, menea, no se cansa Menea, menea, ando así Menea, menea, roundabout, roundabout Menea, menea, ando así Menea, menea, ando así Menea, menea, ando así Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar La recordación va a estar conmigo a un libro La recordación va a estar presente a un libro En danza, sol y mar, guardar y no voy a dar un amor vais querer en mi corazón La mando estará, a lembrar que ese amor, por un día o un instante será el 있습니다 Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar la arena para olvidarme de la sirena que dice que está tomando el sol con cuerpo me guida, grito, aún no hay calor la arena para olvidarme de la sirena 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 Gracias.